Eugenio Derbez genera controversia al asegurar que prefiere ayudar a perros sin hogar que a niños y a ancianos. Eugenio Derbez suele generar controversia con sus declaraciones y en esta oportunidad lo hizo al asegurar que prefiere ayudar a perritos de la calle en lugar que a niños y a ancianos. Durante una conferencia de prensa, el actor habló sobre su amor por los animales recordando a su querida mascota Fiona, una bulldog que fue parte de la familia durante 11 años y falleció en agosto del 2023. El momento lo hizo recordar que desde su adolescencia ha sentido la necesidad de ayudar a animales en situaciones de vulnerabilidad. Desde que tenía yo 16-17 años me he dedicado a proteger animales y recoger perros de la calle, nada más que luego no lo hago tan público, confesó. Y aunque esto generó molestia en los asistentes, Derbez aseguró que por eso prefiere mantener sus actos de bondad en privado, porque las personas suelen criticar que no realice las mismas acciones con niños o ancianos. Ahora las redes sociales son una cosa muy extraña, dices, rescate un perrito y la gente te ataca. ¿Y por qué no rescatas niños? ¿Por qué no los abuelitos? ¿Por qué no los ciegos? Y dices, espérame, estoy ayudando a los perros, tú ayuda a quien quieras, señaló. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.